Saludos, buen mediodía, bienvenidos a Redacción Deportes de este jueves 3 de agosto. Por cierto, al final ayer no hubo ese paso por el hospital para hacer el reconocimiento médico de jugadores. Sí que se va a hacer esta tarde en el Quirón a un buen puñado de ellos, pero lo que sí ha habido esta misma mañana y que ha finalizado hace unos minutos es la presentación de nuevos jugadores del conjunto rojiblanco. Ya participaron el pasado partido de pretemporada frente al sanluqueño son Ángel López y Dani Merchan. Como digo, han sido presentados en la sala de prensa hace aproximadamente una media hora. ...y tras una temporada en la que ha jugado como cedido en el club deportivo Calahorra. López afirma estar ilusionado con el nuevo proyecto que se está confeccionando y tiene ganas de que comience la temporada. Bueno, la verdad que el año pasado me abrió muchas puertas a esta categoría, incluso poder apuntar algo más arriba, pero el proyecto que se planteaba sobre la mesa aquí en Algeciras la verdad que convence yo creo que a la mayoría de los futbolistas. Estamos haciendo un grupo muy sano, muy potente y que yo creo que vamos a dar sorpresas en la categoría. Sí, el último partido ya lo disputé como titular y bueno, al final nos enfrentamos con el primer equipo de la categoría en estos amistosos y bueno, al final son partidos con incertidumbres, aún no conoces bien a los compañeros, yo además llevo menos que ellos y bueno, pero la verdad que cómodo, cómodo con el ambiente dentro del campo, fuera del campo, en el vestuario, la verdad que estamos a gusto todos. Dani Merchan, lateral izquierdo criado en la cantera del club de fútbol Damm de Barcelona, aterriza en Algeciras después de jugar en el club de fútbol Badalona de segunda federación en calidad de cedido, donde ha disputado 27 encuentros. Merchan, por su parte, reconoce que le han hablado muy bien de la afición algecirista, por lo que desea ver el nuevo mirador Geno Arrebozar. Estoy muy agradecido al club por la oportunidad que me han dado y que yo vengo aquí con muchas ganas de demostrar que estoy más que capacitado para estar en esta categoría y en este equipo. Y gracias a todos por haber contado conmigo para el proyecto. Es un cambio importante en mi vida a nivel deportivo y a nivel personal, porque vengo de una categoría menos, el salto profesional yo creo que es bastante importante y luego a nivel personal también es la primera experiencia fuera de casa y también es un reto para mí. Pero bueno, yo creo que estoy más que capacitado para todo lo que me venga. Bueno, algo me han hablado, que viene bastante al campo, que apoyan y que además se desplazan con nosotros también. Ambos se han estrenado ya en el verde con el escudo del Algeciras, ya que disputaron minutos en el encuentro amistoso con el Atlético Sanluqueño el pasado martes 1 de agosto. Y ya son más de 3.500 abonados los que vibrarán esta temporada de la mano del Algeciras Club de Fútbol. Eso es lo que se refiere al fútbol, hablamos a continuación de Damex Udea Algeciras, en este caso de un jugador que ha dejado de ser plantilla del conjunto algecireño. Juanmi López ya se ha despedido a través de las redes sociales de sus compañeros y de la afición de Udea, ya que se desvincula del club para jugar la próxima temporada en la ULB. El base espera tener los minutos que no ha podido disfrutar en estas últimas campañas. Hoy hemos podido estar con él en el que ha sido o la que ha sido ya su casa desde pequeñito y a la que espera volver. Bueno, son decisiones las que se llega, hay muchas cosas por detrás y bueno, al final y al cabo también tengo que mirar por mí, sino al final tanto mirar por el club, por la ciudad, llevo ya muchos años y creo que ya como que llegó el momento de mirar un poco por mí, un poco más egoísta, pero es el momento e intentar seguir creciendo porque al final todavía me queda mucha carrera y me interesaría pues llegar lo más lejos posible pero jugando. Sí, bueno, al final también he conseguido muchas cosas aquí, el equipo está gracias a donde está, gracias a un bloque que había de aquí y quieras que no, pues eso te lo llevas contigo, pero bueno, al final llega un momento en el que tienes que pensar también en nuevos retos, nuevas cosas, sino al final siempre te quedas en el mismo sitio sin avanzar. Bueno, no ha sido tampoco algo específico, cosas, y bueno, al final cada uno pues tira por un camino que le beneficia más. Ya estamos en una categoría mayor, ya hay más intereses, San ahora ha venido con un proyecto nuevo, bueno, la gente quiere una cosa, yo quiero otra, y ya pues te separas, pero bueno, al final lo que dije no es un punto final, sino ya esperemos que nos volvamos a encontrar y ojalá sea así. Bueno, y contando, pues muchos años aquí, ya la afición es como mi familia, conozco a mucha gente desde chiquitito y me apoya y tal, y qué menos, ¿no?, con un respeto hacia ellos que darle el cariño que me han devuelto siempre, aunque sean unas palabras breves, pero ellos saben lo que significa para mí. Bueno, no, ODEA no me ha llegado a cerrar la puerta definitivamente, porque al final, como dije en mis pequeños textos, yo con ellos tengo las puertas abiertas, bueno, es el club de mi casa, pero sí que en la OLB, bueno, me presentó un proyecto en el que tenía más interés en mí, quería que fueran más protagonistas, y bueno, y las condiciones que me dieron muy bien también, y al final, una cosa u otra, pues llego al acuerdo del que me ha llegado. Pues suerte para el algecireño en esa nueva andadura en la OLB, por cierto, dame su DEA Algeciras, que ha fichado a un nuevo jugador, es linense, alero Víctor Chernodolia, 1,88, es linense, como les digo, y mañana daremos todos los datos sobre el jugador, el último, en incorporarse a este proyecto para la próxima temporada 2023-2024. A continuación hablamos de balonmano, porque el presidente del club, Pedro Soria, presidió la convocatoria de socios para esta temporada 23-24, en la sala polivalente del pabellón Ciudad de Algeciras, en base al siguiente orden, en primer lugar, la lectura del acta de la reunión en sesión extraordinaria de la Asamblea General de Socios del 26 de junio de 2023, continuó con la memoria y la liquidación de las cuentas de la anterior temporada, finalizando con el presupuesto de la presente. Al final de la sesión se realizaron ruegos y preguntas, y pudieron realizar los socios en caso de cualquier duda. Se aprobó el presupuesto para esta temporada y también las cuentas de la pasada. Escuchamos a Pedro Soria. Todo ha salido este año bien, hemos cerrado cuentas sin tener déficit, hemos aprobado los presupuestos para el año que viene, y hemos dado un repaso a todos los resultados deportivos de toda la base y de los primeros equipos también. Hasta aquí el mundo del deporte. Volvemos mañana, como siempre, a la misma hora. Que pasen una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 Gracias.